Bueno, cuando se trata de celebrar la independencia, la libertad y todas esas cosas del Imperio Español supongo que se trata a nosotros nos preocupa más del Imperio Norteamericano que es más vigente, más simpático aquí al lado Manuel Rodríguez olvidemos del fantástico sabor del Emperador porque este pueblo unido jamás será vencido Hay que olvidar el fantástico sabor del Emperador del Emperador Hay que olvidar el fantástico sabor del Emperador del Emperador Marichiguelas Hay que olvidar tanto japonés reloj y hay que inablar el tiempo del amor Hay que olvidar tanto japonés reloj y hay que inablar el tiempo del amor ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador, del emperador. Hay que olvidar tanto japonés reloj y hay que inaugurar el tiempo del amor. Hay que cortar el punto de alimentación de un nuevo dictador, de un nuevo dictador. Porque Chile no se rinde, caramba. Chile no se rinde. Chile no se rinde, caramba. Chile no se rinde. Chile no se rinde, caramba. Chile no se rinde. Chile no se rinde, caramba. Chile no se rinde. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡Pueblo Unido! ¡Pueblo Unido! ¡Pueblo Unido! ¡Muchas gracias! ¡Sigue lo pasando bien! ¡Esa! ¡Pueblo Unido! ¡Pueblo Unido!